Un medio israelí difunde el bulo de que Hamas decapitó a 40 bebés durante el ataque a Israel. Bueno, como sabéis, el gran bulo de la semana pasada fue la decapitación de 40 bebés por Hamas y no sé qué. Que además Joe Biden dijo que lo había visto y estaban pesados todos los medios de comunicación de la derecha española diciéndolo, el PP, Vox, toda esta gente. Y claro, lo que les decía el resto de la gente es, bueno, a ver, se han decapitado. ¿De dónde sale eso? Pruebas, no hace falta que me pongas al bebé. ¿Vale? Se ha ocurrido. Esto que es una puñetera barbaridad. Pero no sé, es un poco raro, ¿vale? Que sea el objetivo de alguien que va a destruirte decapitar bebés. No sé, suena a bulo medieval, ¿vale? De cuando querías hundir a tu enemigo, ¿no? Y efectivamente, bueno, es un poco lo que ha sido. La fuente no tenía ninguna validez porque era un soldado que además tiene un historial de haber tenido actividades contra los palestinos, no hay comprobación, etc. O sea, ¿qué eran ahí? ¿Vale? Se han hecho barbaridades, por supuesto han muerto niños, han muerto bebés, eso no se niega, ni tampoco negamos la culpa de Hamas, ni mucho menos por el estilo. Pero esto era un puñetero bulo, ¿vale? Bueno, pues pasa que Hamas, que es una organización yihadista que más o menos controla... ¿Sabéis Palestina por dónde para? Por el mapa, ¿no? Hasta la saturación. Es doloroso lo que pasa allí, estáis comentando. Bastante, bastante doloroso. Bueno, ya sabéis que Palestina es un estado con reconocimiento limitado, eso quiere decir que no goza de todos los derechos de los que podría gozar un estado. Y que, por lo tanto, pues sufre lo que la ONU ha denominado apartheid, ocupación. Y se divide básicamente, Palestina, en dos territorios. Uno es la Franja de Gaza, que son unos 34 kilómetros de costa, que se mete un poco hacia el interior, hace frontera con Egipto. El canal no se los tiene bien formados, es decir, por ahí. Y luego está la parte de Cisjordania, que está como al este. Pues la parte de la Franja está sobre todo gobernada por... bueno, gobernada, controlada, por Hamas. Que es una organización política de carácter islamista, yihadista y radical, que a su vez está unida a otros grupos, cada grupo hace una cosa, ¿no? Y uno de estos grupos es un grupo armado. O sea, Palestina no tiene ejército, ¿vale? Palestina no tiene ejército como tal. Tiene grupos armados, ¿vale? Hamas en concreto tiene las brigadas de... inserte nombre en árabe, nunca me acuerdo del nombre. Bueno, unas brigadas en concreto, que son las que utiliza como ejército junto a otras milicias armadas, como la yihad palestina y otros movimientos. Que bueno, están todos catalogados internacionalmente como terroristas, como grupos terroristas. Que dices, a ver... si no tienes ejército, ¿cómo te defiendes, no? Aparte de todo esto, a ver, Hamas... en fin. La ha liado también dentro del territorio palestino. De hecho, dentro de la propia Palestina hay cierta resistencia a Hamas, porque es un grupo islamista radical, básicamente. Y hay otros grupos, más de izquierdas, más progresistas, más moderados... El panorama político palestino más complejo de lo que parece, ¿vale? Y Hamas no es precisamente de los más queridos. Y de hecho ha cometido... ha sido señalado por cometer varias violaciones de los derechos humanos entre los propios palestinos, ¿eh? Al margen de esto, la situación ha sido creada por lo que ha sido creado. Luego lo expandiremos un poquito más. Pero bueno, la cuestión aquí es que, al margen de esto, la situación del pueblo palestino, sabéis que es tremebunda. O sea, la franja lleva en bloqueo, semi-bloqueo desde el año 2007, con la excusa de que Hamas controla el territorio este desde el año 2006. Y Cisjordania está controlada por asentamientos israelíes, pues, que la ONU lo ha calificado de ocupación. Y, pues, esto ha provocado que los palestinos, pues, no tengan derechos. Bueno, este conflicto se remonta y se sale. La movida es que a Hamas se linchan las pelotas y el 7 de octubre hace un ataque a gran escala que le sale bien. Y en este ataque se la lía, ¿no? Se introduce bastante en lo que es el territorio israelí, o sea, del Estado de Israel. Sobre todo en siete enclaves, hace una escabe china con la población militar, la población civil sobre todo. De hecho, creo que se cargó a unas 1.300 personas, de las cuales soldados creo que eran 150 o algo así. Que dices, ya te vale, ¿no? Pero bueno, en fin. La cosa es que Israel ha dicho, pues, ya está, pues, como consecuencia, voy a iniciar las operaciones de inteligencia militares y policiales necesarias para arrestar a los que yo considero terroristas y poner fin a este conflicto y avanzar hacia unas negociaciones de paz que garanticen por fin el fin de los conflictos armados y del radicalismo en Oriente Medio. Pues no, no hizo eso. Se ha aliado a bombardear a la población. Y entre otras cosas, ¿vale? En medio de esta movida... Sí. En medio de esta movida, bueno, ya entraremos en todo lo que ha hecho Israel. Israel le ha dado 24 horas al norte de la franja para que se desplace hacia el sur, que eso es como un millón de personas. Ha bombardeado... Bueno, la bomba de Israel le ha caído por todas partes. Han tirado a foforo blanco. Han hecho de todo. Pero ya sabéis lo que pasa. Cada vez que hay un conflicto, llamarle guerra... Bueno, vamos a llamarle conflicto armado. Porque guerra parece que estés equiparando a dos bandos que son iguales y no son iguales. O sea, Israel barra el suelo con Palestina. O sea, si quiere. En este proceso la desinformación y los bulos son otras de las víctimas, ¿no? O sea, la verdad es que son una de las víctimas de bulos, de fake news y demás. Ya lo estamos viendo con el tema del bombardeo del hospital. Que aquí hay un zambombazo en un hospital que se ha cargado a decenas de personas y ha habido a otras tantas. Y están jamás diciendo que... A mí que me cuentas. El Estado de Israel diciendo... Bueno, las autoridades israelíes dicen que si ha sido Hamas, que si ha sido la yihad, que si se les ha escapado un cohete... Bueno, está la cosa un poco ahí. Decidiendo a ver qué está pasando, ¿no? Con información cruzada. Ya veremos al final qué pasa con eso. Y al final, uno de los bulos que ha corrido, que es a lo que vamos, ¿no? Después de ponerse un poquito en contexto, el relato del nuevo 11 se no ha curado, ¿no? Qué cosa. A ver, aquí hay una realidad. Jamás es un grupo yihadista. Están un poco tronados. O sea, esto es así. Es un grupo fundamentalista. O sea, no los quieres en tu casa. Y se han cargado en un solo ataque a 1.300 personas. La inmensa mayoría civiles. Está feo. No hay que hacer eso. No puedes ir casa por casa pegando tiros. Por mucho que sea en defensa, ¿vale? Y se ha metido en una rave, en una fiesta, y se ha cargado a 260 personas que además estaban celebrando una fiesta en la cual estaban reivindicando la paz. De hecho, en fin, han tratado a la gente regular y han secuestrado a 150 personas, lo cual es un crimen de guerra. No puedes hacer eso. O sea, esto es terrible. Por cierto, de la rave, aunque ni mucho menos justificándolo, que es que yo con esa albajada, pero parece que no están por la paz, ¿eh? Oye, como que muchos militares por allí y colonos y... Claro, pero estaba cerca de la frontera. Pero eso es claro, sí, 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 sí. Es que no sé si al principio nos la colaron un poco con que era una rave por la paz, porque yo me lo tragué de lleno, ¿no? De que eran ahí unos hippies todos. No, hombre, unos hippies todos no, pero es decir, la fiesta en principio iba de ese palo, que luego estuviese llena de soldados. Pero esas zonas, toda esa franja alrededor de la valla de... O sea, de la frontera de Gaza, eso está ultra vigilado. Bueno, por lo visto no tanto. Pero es habitual, es habitual. Vale. Pero bueno, que en principio unos chavales de fiesta puestos hasta arriba del SD, pues como que no parece un objetivo militar, ¿sabes? O sea, menudas rayadas se pegarían. Pero bueno. Oye, estoy viendo... No, era medio hippie, no era por la paz. Pero bueno, yo he visto a la gente que iba vestida, esa rabia como iba vestida, no se diferencia mucho de la rabia de aquí en España. O sea, yo he ido a una rabia. O sea, si de repente viene gente armada a secuestrarme, yo me cago encima. O sea, que de decir, como secuestreme, señor. Y bueno, pasó la movida con la chica, esta alemana tatuadora, que al final resulta que está viva. Pero que bueno, yo vi un vídeo donde la metían en una camioneta semidesnuda, le escupían, o sea, está feo. Pero claro, dices, joder, tienes argumentos de sobra para meterte con jamás. No tienes que inventarte mierdas. O sea, es lo que es. Si es que da igual, aunque decapiten un bebé al día. O sea, lo que estás haciendo con la población civil no tiene nada que ver con jamás. Es decir, si tú quieres desarticular un grupo terrorista en un territorio que no es el tuyo, no hace falta que lo conquistes. Es que además, me parece que es de ser ilusorio... De hecho, cualquier agencia de inteligencia te va a decir que conquistar un territorio para tener un grupo terrorista, cuando el grupo terrorista emerge directamente del contexto social en el que vive, es que no te lo vas a cargar, lo puedes descabezar, lo puedes neutralizar... Pues es lo que se llama dentro de los métodos de radicalización, lo que se llama desvinculación. Es decir, aíslas a los elementos radicales de las herramientas que le permiten hacer daño. Pero si no están esos, estarán otros. O sea, aquí el problema es de fondo. No tienes que inventarte historias. Pero en este proceso, aquí sí que parece ser que fue todo un bulo de una persona que todo el mundo se lo creyó. Parece que no estuvo muy preparado. Porque además fue un medio privado. Fue la cadena... Bueno, ¿qué pasó? Bueno, pasa la movida esta, jamás conquista un montón de territorio que no se lo creen ni ellos. Y el ejército israelí dice, espérate que voy. Y a los dos días reconquista todo ese territorio y se pasean por la zona... A ver qué está diciendo por el chat. Tanto en estas zonas de un grupo mal armado como la de un poderoso ejército que se carga luz ante la guerra. Existe terrorismo. A ver, el terrorismo es un concepto que es ambiguo. Yo entiendo que el terrorismo es cuando un grupo armado de manera ilegal en un territorio que no es el suyo cometer atentados para infundir el terror. Infundir el terror, por lo tanto son objetivos entre militares, entre civiles, para conseguir objetivos políticos. Jamás a mí me parece más un grupo armado. Porque además intenta defender un territorio propio para atacar a otros estados. Pero también es verdad que hay facciones dentro de Hamas que le han liado parda dentro del propio territorio palestino. También han puesto historias. Vienen de hermanos musulmanes, que es una organización islamista bastante radical también. No sé, es confuso también. Es confuso y el concepto en sí mismo se utiliza políticamente. Entonces, pues bueno, en fin. A ETA también le llamaron movimiento de liberación bajo cuando interesaba y cuando no, terrorismo. De hecho, el concepto de terrorismo moderno desde hace poquito. Entonces, pero bueno, bien. La historia, los crímenes los ha cometido y el nombre que le pongamos es lo de menos al final. De repente llega una... Cuando llegan los periodistas y reporteros a cubrir como la fuerza de defensa israelíes. Llegan a estos enclaves conquistados por Hamas. Empiezan pues a... Bueno, pues sí, hay heridos, hay tal. Se han cargado a la población civil, lo cual es cierto. Hay bastante gente civil asesinada por esta peña. Y de repente dicen una pava del medio... A ver si recuerdo el nombre. Y 24 News, ¿vale? Una pava que se llama Nikol Zedek. Están cubriendo ahí el sitio y tal. La historia. Y dice que 40 bebés decapitados han sido sacados en camillas por soldados israelíes. 40, los ha contado en ese momento. Y no hay imágenes ni nada. Ni reportes de oficiales del ejército, ni del gobierno, ni nada. Y cuando, de hecho, cuando el medio israelí privado, ¿eh? O sea, no tiene por qué estar el gobierno del Estado de Israel ahí. Publica un tuit de ella diciendo eso. Ella se autocita. O sea, cita ese tuit en su cuenta de Twitter. Y dice que, bueno, que ya no ha visto nada. Que un soldado le contó el percal este. De no, tal, por no haber decapitados, pero que no le especificó el número. Total, que se fue un poco deshaciendo, ¿no? Y no había imágenes, nadie decía nada, ni rastro de las camillas. Y luego, claro, el problema es que sale Joe Biden, que aquí es donde es cuando se lió un poco parda. Aquí tenéis un poco el vídeo. Y no lo voy a poner porque no es irrelevante. Pero bueno, dice que ha visto las terribles imágenes de los bebés decapitados y demás. Entonces, claro, la gente toma por buena la información. Y muchos medios, los más cautos, diciendo medios israelíes reportan que 40 bebés... Pero bueno, más de 100 medios en español se hacen eco del tema. Aquí tenéis lo que dijo la pava, la Nicole. Unos 40 bebés fueron sacados en camillas, cunas, volcadas, con ejercicios abandonados, puertas abiertas de par en par. ¿Vale? No, si quieres, entras en una casa a invadir un pueblo y la entornas, no te jode. Bueno, movidas. Y esto pasó en el kibbutz, en el enclave de Farh Aza. No sé si lo pronuncia de bien. Luego, otras agencias que habían estado ahí, porque evidentemente no fue solo esta reportera, fueron varias, empezaron a publicar que no habían visto nada. Que sí, que había civiles muertos, menores, mujeres, lo que tú quieras, pero que estos 40 bebés decapitados en camillas, pues no. ¿Vale? De hecho, lo mismo, la CNN lo publica, le corrigen en Twitter, ¿no? Con las anotaciones estas que han salido ahora. Ahora, un tío hace un seguimiento del bulo, muy interesante, de cómo se ha ido moviendo. Y ahora pasa el tiempo. Y claro, llega jamás, cuando nos deja más, que son gente, tiene un canal de Telegram. Claro, ven lo de Joe Biden y dicen, a ver, que somos unos tremendos hijos de puta. Pero no se ha aportado a decapitar bebés, o sea, tenemos nuestros límites, ¿no? Y básicamente en este comunicado que lo he visto en árabe y tal, básicamente lo que dicen es que los objetivos de jamás en estos momentos son militares, que ya tienen a los rehenes que tenían que tener, que ya han hecho el daño en territorio israelí que consideraban, y que no se habían puesto a decapitar bebés, y que eso era un bulo para desprestigiar al movimiento. Que tú dices, hijo mío, desprestigiado y ya estás. Pero vale. Que dices, a ver, lo ha dicho jamás, no hay por qué tomarles en serio, pero claro, yo recuerdo que los grupos terroristas tienen la manía de reivindicar sus mierdas. Entonces, y que lo diga justo después, o sea, es raro, porque si tú haces una performance en la cual te lias a decapitar bebés, a más 40, que es un número sagrado para el judaísmo además, lo reivindicas. Y haces estos vídeos de, ah, no sé qué, a la muerte, a los infieles. Pero no, no sale ni una puñete a la imagen y jamás diciendo, oye, estamos en guerra, pero vamos a respetarnos. Y luego ya, lo último es que sale la jefa de prensa de la Casa Blanca diciendo, a ver, esto de que había imágenes de 40 bebés decapitados, no está claro. Y claro, a partir de ahí es como, a ver si va a ser mentira esta movida. A ver si va a ser mentira. Y efectivamente, más reporteros llegan al sitio, y veis ni rastro de esas imágenes, ni el gobierno de Israel dice nada, de Israel dice nada, ni el reglito dice nada. Y al final, al final, de repente, sale el gobierno, sale Netanyahu, Netanyahu, no sé si se pronuncia así, el primer ministro de Israel, diciendo que efectivamente han encontrado bebés decapitados y calcinados. ¿Vale? Y luego, la cuenta oficial de Israel, que estos días es para morirse de la risa, patetismo increíble, enseña, diciendo, no voy a olvidar que uno era un bulo, y enseña el cadáver de un bebé, no voy a poner las imágenes, aunque estén pixeladas, el cadáver de un bebé, y luego dos cadáveres de dos bebés quemados. Y eso es todo lo que enseña. Y tú, si llegas a encontrar los 40 bebés decapitados, lo estamos viendo hasta mañana. Totalmente. Y dices, a ver, ¿es posible que en ese ataque a civiles, y en esos bombardeos con cohetes, que hizo jamás, se quemara alguna casa, se muere algún bebé, y es terrible, es un dramón, pero lo demás ha sido una performance, que nos hemos creído todos, solo que se ha creído muchísima gente. Entonces, claro, aquí la movida es que, la reflexión aquí es, porque mucha gente me ha dicho, bueno, pues quemas de así en verdad o es cierto, si los de jamás son malos malísimos. No, no, esto no funciona así. O sea, esto ya lo vimos con Ucrania. La desinformación en tiempos de guerras es muy importante. Es lo mismo que ha pasado con el tema del hospital. Aquí unos diciendo, pues ha sido el Estado de Israel segurísimo, han tirado unas bombas y nos han cargado todos. Y la gente de derecha, pues ha sido jamás seguro, porque son unos malditos moros, y nos ha quedado el guato. Y dices, a ver, vamos a esperarnos, a ver qué pasa, porque todo indica, al principio todo indica que ha sido un bombardeo israelí, hay informaciones contradictorias que dicen que no. Yo, yo personalmente creo que ha sido Israel, pero si yo dirijo, a ver, al descubierto no es un medio de comunicación, pero entiendo que tenemos cierto alcance, hacemos comunicados, y si yo soy un medio, soy de una asociación que además lucha contra la desinformación, yo no puedo ponerme a, si no tengo un tío ahí mirándolo, yo no puedo ponerme a informar abiertamente. Con el tema del hospital hay cosas muy chungas, como que el supuesto audio que han conseguido, están diciendo mucha gente que ese acento no es gazatí, que jamás no tiene un cohete de esa envergadura para haber provocado ese daño, en fin, tiene pinta de propaganda del Estado de Israel, pero yo no voy a atreverme a firmar algo que no sé, porque me conviene, si es que además no necesito, están tirando fósforo blanco sobre la población, que se haya encarnado un hospital, casi que es, casi que es tangencial, si están haciendo una, no necesito mentir, ni necesito afirmar cosas que no sé, porque ya lo que están haciendo de por sí, es tan barbaridad, pero es que aparte, aunque lo necesitase, no estaría bien, o sea, hay que tener, si de normal hay que tener mucho cuidado, porque a veces nos hemos equivocado, hemos corregido un bulo y ya está, pero aquí estamos hablando de vidas humanas, hablando de gente que está muriendo a X kilómetros de aquí, y ahora vamos a ir todos aquí despertos por la vida, en conflictos internacionales, como pasó con Ucrania, pues no, salió por ahí, David Santos, ya, cuando explotó la bomba del hospital, ya, a ver qué dice ahora la izquierda, cuando vea que jamás ha reventado un hospital, pero tú que sabes, señor Hamas, para empezar el Estado de Israel, ni siquiera, el ejército, ni siquiera ha culpado a Hamas, ha culpado a la yihad islámica, que es otro grupo, que no tiene nada que ver, que han colaborado, pero que no tiene nada que ver, punto uno, jamás pilla por todos los lados, porque como solo le conocen a él, pero hay muchos grupos armados que están colaborando, algunos son marxistas, algunos son de izquierdas, incluso, pero otros no, otros son islamistas, otros son más moderados, pero aquí, aquí jamás lo va a pillar todo, me están durmiendo, ¿qué pasa ahora aquí? me están culpando de esto, ¿verdad? Oye, que nos han vuelto a culpar de cosas, y tú, joder, vamos a hacer cosas de verdad, porque si no... Y ojo que nosotros estamos muy en contra de Hamas, porque encima, es que Hamas, es una organización que es de extrema derecha, sí, 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 es una cosa que sabe poco, ¿no? Es decir, decidimos que encajara jamás en algún tipo de ideología, porque la gente, muchas veces dice, no, el mundo árabe no lo puede ser, ¿cómo que no? Partido Socialista, Socialdemócratas, Liberales, hay de todo, ¿vale? Y la ideología de Hamas, la única que la puedes encajar es en la extrema derecha árabe, porque es nacionalismo, fundamentalismo religioso, anticomunismo, anticomunismo, quiero decir, que lo tienen todos, es decir, no son fascistas, porque allí no existe el fascismo, ¿vale? Porque el fascismo es algo muy europeo, ¿vale? Pero si esta gente fuera europea, ya sabemos dónde estarían, ¿vale? Por ahí lo que decís es cierto, de que jamás fue financiada por Israel, claro, fue financiada por Israel en sus inicios, porque claro, el tema de la, esto lo hablaremos luego en el desmontando, que la historia de Palestina, hubo una parte, donde el mundo árabe, estaba en contra de Israel, pero a los palestinos les daban un poquito igual, se construyó la organización por la liberación de Palestina, pero en principio era una entidad, pues que buscaba la liberación de Palestina, pero no era necesariamente apoyada por grupos islamistas, y jamás sirvió como punta de lanza durante la guerra fría contra esta peña, y fue financiada por Tel Aviv, efectivamente, efectivamente, entonces, en fin, es que aquí las cosas vamos a intentar hacerlas bien, de hecho, hemos hecho un comunicado sobre este tema, sobre estas cuestiones, que bueno, que yo creo que es bastante sensato, sobre esta situación, y sobre todo, sobre el tema de la desinformación, que no nos creamos, y esto vale para los dos bandos, o los tres, o los bandos que haya, no nos creamos, lo primero que nos viene, solamente porque encaja con nuestras mierdas, o porque justifica nuestra versión, si es que además, ninguno de los dos bandos lo necesita, es decir, podemos tirar, si queremos, de datos reales, entonces, pues bueno, yo creo en lo personal, que por ejemplo, lo del hospital, ha sido Israel, pero es que igual, imagínate que yo me equivoco, es que no, que haya muerto mucha peña, es que no, no sé, hay que tener un poquito más de respeto, por estas cosas, la verdad es que a mí, con el tema, bueno, si quieres acabar, no, ya está, eso, este era un poco la reflexión, que quería hacer con el tema, porque hemos cogido este muro, ha habido más bulos, este ha sido el más fuerte, pero evidentemente, hay más historias, hay más historias por ahí, la verdad es que, el tema este, de los bulos en la guerra, pues bueno, es algo clásico, yo creo que además, el que más necesita utilizar bulos, es Israel, porque, en ese sentido, sí, es el, es el bando que tiene, todo el poder militar, es decir, el poder económico, y los medios de su lado, y que, y que sobre todo, que lo que se da, es ampliamente injusto, porque, no hablamos de una operación de defensa, o ni siquiera una operación, de una especie de vendetta concreta, no, por ejemplo, yo que sé, pues tienes una base terrorista, pues atacas, pues por tope, no, sino que te vas a resolver una zona entera, entonces, chico, o vendes bulos, para esconder la barra que estás haciendo, o tiene muy mal, no, entonces eso ya ayuda, a mí del tema de Israel, lo que más me escama, porque el tema del misil, este del hospital, vale, de diversas cuentas, también militares, que no están alineadas, señalan que tiene pinta, de que puede haber sido, un misil de la yihad, vale, que se rompió, y no sé qué, vale, pero a mí me extraña mucho, las visiones de Israel, es que me extraña mucho, porque cambió de versiones, como cinco veces en una hora, vale, y es muy llamativo, inicialmente, hay un hombre, ¿no?, que se llama, Nathalie Bennett, o algo así, que, es una, no, perdón, Hananya Nathalie, vale, Nathalie Bennett, es el que fue primer ministro, claro, claro, yo digo, no, no, eso no puede ser, vale, este tío es, más relevante dentro de Israel, porque es un activista sionista, como una especie de portavoz digital, de Netanyahu, el primero que dijo es, ataque de las fuerzas israelíes, sobre un hospital, hemos matado un montón de terroristas, no sé quién, y claro, enseguida borró el tuit, las fuerzas armadas hicieron otro tuit, de, hemos hecho la eutanasia, porque había mucha gente sufriendo, riéndose, ¿no?, del tema, luego enseguida todos borrando tuits, y publicando, que no, que jamás, estaba matando a su población, comparten un vídeo, el vídeo resulta que era de 2022, no sé, ¿sabes?, y luego el tema de, luego se fue revelando, que había más datos, de que parecía que se podían señalar, a la yihad islámica, de que efectivamente habían sido ellos, y no sé qué, y de repente Israel, no acusa ni a jamás, ni a yihad con mucha fuerza, y además ahora, ahora Israel utiliza sus medios de comunicación, para decir una, que el hospital no fue tan dañado, y que lo que se dañó fue el parking, y dices, nunca, es muy sospechoso, que tu país, sus medios de comunicación, para quitarle hierro, a una masacre, que hace el bando contrario, es decir, cuando ocurre eso, cuando ocurre eso, es que lo has hecho tú, como, como el caso que más se me ocurre, es el de Pablo Iglesias, y las residencias, como el PP y tal, echando parada de tierra, de es culpa de Pablo Iglesias, pero no vamos a hablar del tema, y cuando dijeron, vamos a hacer una comisión de investigación, el PP, es culpa de Pablo Iglesias, pero no se va a hacer la comisión de investigación, y tú, joder, pero si es culpa de tu rival político, investigalo, porque no lo haces, porque es tu culpa, entonces, yo por todas estas cosas, sospecho, pero, es un tema, complejo, es un tema, del que es difícil, asegurar nada, yo podría opinar lo que sea, yo puedo opinar personalmente, que me huele a más, a que es un tema de Israel, pero claro, no lo puede explicar en el descubierto, Israel bombardea un hospital, si yo quiero comentarlo, pues bueno, yo lo puedo decir como persona, pero vamos, tampoco, yo de hecho, publiqué un tuit, con mi cuenta personal, y lo borré enseguida, dije, a ver, voy a esperarme, pero claro, lo primero que me hace es eso, pero no, hay que hacer, hay que hacer bien las cosas, o al menos intentarlo, por ahí estáis comentando, que se estaban manifestando, 500 personas, judías, en el Capitolio, frente al Capitolio de Estados Unidos, y que las han detenido, y que las están llamando, por terroristas, esto ha sido otro bulo, por cierto, ha sido otro bulo, que además, desde medios occidentales, han corregido, más que bulo, desinformación, de que, habían decenas, de manifestaciones, pro jamás, por Europa, y por Estados Unidos, y dices, a ver, las manifestaciones, son en favor de la población palestina, que haya algún rayado, por ahí, que diga, viva jamás, al agua bar, o alguna cosa de estas, y que, en algunos casos, como en el caso de Roma, provocarán incidentes violentos, que le vino de puta madre, a la policía, para dar de hostias, por cierto, a ver, eso es distinto, y evidentemente, la población musulmana, en Europa, se va a calentar, con este temita, y si ya tenemos gente, radicalizada en Europa, se puede liar, claro que se puede liar, perfectamente, pero es que claro, sí, está jugando con fuego, también, es que no sé, yo, de verdad, de hecho, ahora mismo, mira, acaba de reventar un edificio, una residencia, parece ser, en Israel, hay en Israel, en Gaza, un edificio residencial, claro, no está claro, pero aquí hay que tener cuidado, también, pero bueno, la primera fuente, es que era en Israel, podría ser otra bomba, de la yihad, pero bueno, o esta gente tiene muchas bombas, y solo saben reventarse, las encima, o ya sería un poco raro, sabes, entonces, bueno, aunque queda por ver, pero vamos, por la zona, pues, posiblemente sea, sea Israel, no, espera de algunas confirmaciones, pero ya hemos visto, como han dejado algunas ciudades, que no han dejado nada en pie, si, es como, wow, y se ha arrasado, se ha arrasado, se ha arrasado, se ha arrasado, y aún no has entrado en el país, estos son todos bombardeos, como un macho, no sé, pero bueno, a mi parte, me lleva mucha atención, el tema de la, sensación de inmunidad, de occidente, y luego encima, como la extrema derecha, te señala, no, es que, los islamistas, luego te van a, o sea, nos matan, tal, no es que dices, no sé, quiero decir, no hay ningún país del mundo, que otro país haga una guerra, diga que les va a apoyar, y no sufra represalias en su territorio, yo creo que no ha pasado nunca, es decir, en cambio en Europa, quieres que eso no pase, históricamente no tiene ningún sentido eso, no tiene ningún sentido eso, vale, es decir, puede ser más justo o más injusto, no, porque desde luego nadie tiene la culpa de que de repente le llegue un loco con un cuchillo y se lo cargue, vale, pero históricamente, vamos, si tu país, es que aquí ya nos pasa en España, es decir, ¿qué pasó con el tema de meterse en la guerra de Estados Unidos y ir a por Oriente Medio? que jolín, nos comimos un pedazo de atentado en Madrid, no sé cuánta gente murió, ahora mismo, pero murió mucha gente, es decir, en represalia, que en todo se decía de echar la culpa es de ETA y fue, no, no, te salió no sé qué grupo terrorista islámico reivindicándolo, entonces, quiero decir, no, yo, el tema de esto de que Europa no aprenda de esto, y del colonialismo, y de apoyar guerras ajenas, en territorios ajenos, además, ¿cómo lo ve la extrema derecha? Al otro día un tío de ultraderecha, me decía que es que no estaba entendiendo, yo las cosas, que teníamos mucho más que ver con un judío, o que era más fácil que muriésemos por la puñalada de un moro, por la bomba tal, que por un judío, y yo le digo, es que no lo estás entendiendo tú, que tú lo que me estás diciendo es que tengo que apoyar a Israel, porque teóricamente está en mi bloque, que es muy teórico eso, además, pero que porque teóricamente está en mi bloque, tío, esto es una cosa de justicia, no de interés partidista, no de qué voy a sacar si apoya a Israel, esto es como tú lo ves, de qué vas a sacar tú, o qué va a sacar nuestra civilización, si apoya a Israel, que ese es el problema, si esa es una de las grandes cosmovisiones de la lucha entre izquierda y la derecha, el interés, es decir, que es justo, arrasar Gaza, o no arrasarla, digo yo que lo justo es no arrasarla, es increíble porque hay media comunidad internacional apoyando a un país para destrozar 34 kilómetros de franja, o sea, es que es ridículo, es ridículo, o sea, si ponemos al 5% de la Omer, que coño, al 1% de la población de todos los países que apoyan a Israel, uno al lado del otro, ocupan Gaza entera, o sea, es que es terrible, es que es absurdo, es, yo lo veo, de verdad, hiper distópico, o sea, tú lees Twitter, y dices, es que esto es muy distópico, es como, no sé, yo de verdad que alucino, y de verdad que entiendo, mogollón, que jamás la ha liado partísima, que los civiles secuestrados no tienen la culpa de nada, bueno, alguno habrá votado al Netanyahu, pero no, esto es una broma, evidentemente, aquí nadie tiene la culpa de nada, y que esto está fatal, pero vamos, quiero decir, la represalia no puede ser arrasar con dos millones de personas, de las cuales el 43% son menores de edad, que es como, pues no sé, efectivamente, y aquí, y encima, aquí parte de derecha jaleando eso, que dices, yo, particularmente, esto es bien sostenible, sinceramente, creo que la derecha no está entendiendo lo que está haciendo, al apoyar un genocidio, porque el problema es que esto es un genocidio, que además vamos a ver, no hay medios de comunicación que puedan tapar esto, no hay manera, de que ganen el relato de la opinión pública, porque se está viendo las barbaridades que están haciendo, de hecho estaban todos al principio, a tope con Israel, de que hagan lo que quieran, ya estamos viendo a todos, es decir, bueno, Israel tiene derecho a defenderse, pero, que se calmen, ¿vale? Relaja la raja, Israel, hombre, el rifirrafe este entre, entre la embajada israelí en España, que la ha respondido el gobierno en plan de, me relajas, ¿eh? ahora hablaremos un poco de eso, la verdad es que el tema está en que, o sea, ya no es que te lo diga China, que ojo, que China se te mete y te diga, te estás pasando, tiene que darte un toque por la potencia que tiene, vale, porque además es un país que suele pasar mucho de todo, pero, que Estados Unidos y la OTAN te digan, cálmate, dices, que son tus aliados, son los que te están permitiendo hacer eso, ¿eh? Y de hecho, ha sido Estados Unidos quien ha presionado para permitir que por lo menos el agua llegue, o sea, imagínate, sí, porque es que se había acabado ya todo, o sea, si va a morir la gente, si va a morir la gente, en fin, es como, no puede negar el agua a dos millones de personas, pero si es que es lo que sabíamos, que Israel iba a entrar ahí sin ningún tipo de miramiento, porque quiere quedarse con ese territorio, porque quiere librarse de eso, de conseguir un problema, y quedarse con todo el país, pero si eso lo sabemos todos, podemos hacernos los tontos lo que queráis, pero que Israel quiere todo el estado de Palestina para él, vale, ya está, entonces, claro, sabíamos lo que iba a pasar, y es lo que va a seguir pasando, y encima, se sienten tan impunes, de que lo están retransmitiendo todo, el otro día, un tweet de Netanyahu, reventando un montón de edificios, en plan de, no sé qué, ganaremos, y tú, esos edificios residenciales eran de jamás, ese hospital era de jamás, ese niño era de jamás, estaban de partidos, que no sé, quiero decir, es muy exagerado que estamos viendo, yo era peor, jamás, es que, joder, cuántos son, o sea, quiero decir, jamás, en colaboración con otros grupos armados, en el ataque que hizo hace Israel, eran, creo que alrededor de, a ver, creo que eran 1.500, no sé, eran unos pocos, como mucho, no sé si estuvo entre dos cifras, si 5.000 o 1.500, pero que da igual, que es una cifra irrisoria, o sea, Israel acaba de movilizar a 350.000 personas, pero de la reserva, del ejército, que es como, pero si solo pones estos en fila, y te ocupan la franja, no sé, es que es verdad, sí, 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 no sé, la verdad es que te digo que, está siendo todo muy loco, muy loco, muy loco, y encima Israel es eso, metiéndolo todo en directo, aquí arrasando un edificio, aquí bombardeando, no sé, muy exagerado, ¡Gracias!